La Parigola, de Notencio Junto Verdaguerio, Maestro Borrán del Palau, con Verelló de Pedrona. La Parigola, de Notencio Junto Verdaguerio, Maestro Borrán del Palau, de Notencio Junto Verdaguerio, Maestro Borrán del Palau, de Notencio Junto Verdaguerio, Maestro Borrán del Palau. La Parigola, de Notencio Junto Verdaguerio, Maestro Borrán del Palau, de Notencio Junto Verdaguerio, Maestro Borrán del Palau. La Parigola, de Notencio Junto Verdaguerio, Maestro Borrán del Palau. La Parigola, de Notencio Junto Verdaguerio, Maestro Borrán del Palau. La Parigola, de Notencio Junto Verdaguerio, Maestro Borrán del Palau. La Parigola, de Notencio Junto Verdaguerio, Maestro Borrán del Palau. La Parigola, de Notencio Junto Verdaguerio, Maestro Borrán del Palau.